Si no le contesto se desespera Piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía Ella, 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 ella ¿Dónde están las mujeres? Si no le contesto se desespera Piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía Ella, ella, ella Dale, 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 dale Dale, dale, dale ¡Bones! Oye donde está la mujer soltera esta noche ¿Viste? Tu cuerpo me arrebata Tu cuerpo, me vuelve loco Tu cuerpo, ma, y me arrebaja Tu cuerpo, tú eres tu cuerpo, ma, y me arrebaja Tu cuerpo, me vuelve loco Tu cuerpo, ma, y me arrebaja Tu cuerpo, ¿verdad? Ziggy Queen Marroneo, papá, marroneo, papá Yo quiero bailar, tú quieres sudar Y pegarte a mí, el cuerpo rosado Yo te digo si tú me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Quiero bailar, tú quieres sudar Y pegarte a mí, el cuerpo rosado Yo te digo si tú me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Lo que yo quiero es besar Papi, tú lo juro, te me acercas y late mi corazón Si lo que quiero es pegarte Yo no tengo problema en acercarme y bailarte Este reggaetón que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del teatro Que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama digo mira na, na, na Porque yo soy la que mando Soy la que decide cuando vamos al mambo Y tú lo sabes, el ritmo me está llevando Mientras más te pegas más te voy azotando Y eso está bien A mí no me importa lo que muchos digan Si muevo mi cintura de abajo para arriba Si soy de barrio o tal vez soy una chica fina Si en la discoteca te me pegas y te anima Sabes que los dos tengamos que sudar A sudar Que bailemos al ritmo del teatro Que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama digo mira na, 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 na Si yo quiero bailar Tú quieres sudar Y pegarte a mí El cuerpo rozar Y yo te digo sí Tú me puedes provocar Eso no quiere decir Pa' la cama voy Pa' 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 Aquí Dominica Como yo baby tú vas atrás, para atrás, para atrás, yo estaba seguro que tú estabas equivocado, para atrás, para atrás. El langisco bailoteo, mezclao con fumeteo Bailoteo, sacia en tus deseos Bailoteo, mezcla con fumeteo Bailoteo, sacia en tus deseos Eso es verdad 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 Bailoteo, mezcla con fumeteo Eso es verdad Bailoteo, sacia en tus deseos Eso es verdad 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 Vamos a meterle bellaco a esto Se calientan 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 Y desnúdala Se calientan Se calientan Se calientan Se calientan Se calientan Y desnúdala Como lo hacíamos, me lo tienes que decir, dime si me regala una noche más. Y si me regala otra noche, te juro que hago que tu cuerpo goce. Me hace falta la locura de tu pose. Cuando te tengo arriba, esas son las cosas que uno nunca olvida. Yo me llamo y yo le llego enseguida. Nunca me olvido de esa vez, cuando viniste con tu timidez. Pero en la cama me dejaste al revés. Si está con otro me molesto, no quiero ver a otro con tu cuerpo. Ahora en mí ya me siento dueño de eso. Yo sigo pensando en ti, yo no te olvido más. Siempre te quiero sentir. Y desde que no estás aquí, nada es igual. Má, no puedo dormir. Me pregunto si piensas en mí. Como lo hacíamos, me lo tienes que decir. Dime si me regala una noche más. Yo sigo pensando en ti, yo no te olvido más. Vuelve, te quiero sentir desde que no estás aquí. No, nada es igual, ya ni puedo dormir. Me pregunto si piensas en mí. Como lo hacíamos, me lo tienes que decir. Dime si me regala una noche más. Que tú no eres cualquiera, que te respetas. Baby, yo sé. Y que no estás en mi cama porque estás con él. Yo seré tu amante, tu amor bandido. Baby, si te gusto, quédate conmigo. Ya no te quiero ver escondido. Y sabes que no puedo ser tu amigo, así que no sé. No sé por qué no estás aquí conmigo. Amor, amor, amor prohibido. No sé por qué no estás aquí conmigo. Y yo no sé por qué Tú estás aquí conmigo No puedo entender si mi cuerpo es tu vicio A mí lo consiento si la controla Entonces por qué cuando te llamo me ignora Entiendo que no me da tiempo Pero cuando tú no me conformo yo Yo quiero coger tu boca todo tu cuerpo El que hace temblor en la cama aquí soy yo Soy yo el que te hace volar Soy yo el que te sabe amar Soy yo el que te pone mal Soy yo y como yo nadie más Me ve, me ve, me ve Sabes bien que soy tu hombre No sé No sé de qué estás aquí conmigo 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 A que se aruñó, papi, a que se aruñó A que se aruñó, papi, a que se aruñó A que se aruñó, papi, a que se aruñó A mí no me vas a aruñar A que se aruñó, mamí, a que se aruñó A que se aruñó, mamí, a que se aruñó A que se aruñó, mamí, a que se aruñó A mí no me vas a aruñar DJ Anthony